Hay una cosa que pueden hacer con software libre que no pueden hacer con el software propietario. Y ese es el hecho de que pueden cambiar el software libre para cubrir las necesidades del cliente de mejor manera. Les pueden dar una mejor solución. Una solución que tiene más valor. Entonces vamos a dejar de hablar del costo del software libre. Hablemos del valor del software libre. Y establezcamos los precios que cobramos basados en el valor que le damos al cliente en lugar del costo que tiene. El software libre es conocimiento abierto, conocimiento compartido, ausencia de costes y básicamente robustez y estabilidad en los sistemas de información. Y todo eso redunda en beneficio de los servicios públicos que se ofrecen a los ciudadanos. Eso es nuestro interés y ponemos a compartir nuestra experiencia y aprender de la experiencia de otras administraciones y otros gobiernos de América. Hay que formar y concienciar acerca de las virtudes del software libre. Porque realmente si se hace alguna traslación de los hábitos de uso del software privativo, del software propietario, a cualquier factor de la vida cotidiana, se llegan a conclusiones bastante peculiares. Entonces estamos acostumbrados en software privativo a unas normas de uso que serían absolutamente ininteligibles en la vida común. El trabajar con tecnologías libres en general le permite exactamente a cada uno de los gobiernos empezar a manejar y a controlar lo que son los procesos tecnológicos que son fundamentales en el desarrollo en estos tiempos. Entonces uno de los principales conceptos es lo que llaman exactamente la parte de la soberanía tecnológica. Después está la parte de la generación endógena de conocimiento, que cada uno de los países puede producir tecnología e información y en mecanismos cooperativos compartirlo con los demás países. El software libre de hecho está presente actualmente en todos los quehaceres del conocimiento humano, desde el punto de vista tecnológico. Inclusive probablemente los usuarios no lo saben, pero lo usan. El internet como lo conocemos hoy en día no funciona si no tuviera el software libre presente. Por ejemplo los protocolos de comunicación son libres. La telefonía celular nueva, todos estos teléfonos que llaman teléfonos inteligentes, la mayoría de ellos están basados en tecnologías libres, ya sea Linux, ya sean mecanismos BSD. Entonces el usuario lo utiliza comúnmente. Una de las principales ventajas que tiene el usuario son exactamente el poder tener tecnologías a menor costo y de mayor difusión, permitiendo cerrar la brecha digital. Es un ámbito para el encuentro de especialistas y público que no tiene la menor idea de lo que es la Conferencia Internacional de Software Libre. Aquí se discute el acceso al conocimiento. En este ámbito se abre una discusión necesaria, tan necesaria como la que mantuvimos recientemente en nuestro país acerca del acceso a la comunicación social y su democratización. Lo que debemos discutir en la Argentina es cómo garantizamos el pleno acceso de todos y cada uno de nuestros habitantes en igualdad de condiciones a una justa distribución y circulación del conocimiento y la información, que son hoy la herramienta para garantizar la inclusión social.